Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbanse en el canal de mi amigo Vicente Martínez Guachas, guachas, en estos momentos vamos a dejarle el turno a Gatzón Vamos a despedirse con un tema que va a cantar acá el caballero Porque nosotros venimos a complacerlos Aquí todos cantan, todos beben, todos aquí todos hacen 8 por 8 Es más, traemos un programa que se llama Canta Borracho Canta, ¿verdad compadre? Donde cantan todos y todos Así que ahorita vamos a complacer, con esa melodía vamos a dejar a Gatzón Vamos a complacer acá el amigo, se va a cantar lo que se llama Dice Los Dos Vicios Y bien por acá también dice por ahí de parte de Pedro Peralta Ya para sus hijos Guillermo, Mario y Eduardo Peralta La canción dicen que soy un partido Por ahí vamos a seguir el ritmo del curso Por acá de los temas que nos están solicitando y con gusto los complacemos Es para los amigos que vienen con padres, por ejemplo, de los argentinos, de los argentinos, de los argentinos, de los argentinos Y bien, vamos a seguir el ritmo del curso ¿Eh? ¿Eh? Que chivea con la... Jeja, 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 pero... ¡Ah! ¿Qué era lalica en Dallas? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé que venían de Dallas? ¡Ay! Gracias por ahí también, señorita Guadalba. Gracias a su baile, en el final para el día 4 de abril, para el día amenazado y vimos salvajes por ahí. Empieza la escuela en privada, así está ahí que espera, el día de entrada gratis, así que se reza gratis también, ¿qué sabe? Bueno, eso es gratis. Vamos a ver el tema de gana de voz del camarada que va a cantar unos dulicios. ¡Sale, compañero, dice! Para mi, fue el de Lenín, para el aguate y para José, más de la vez. Nos tengo en la vida, no se olvide al lupar, ¡Sale! ¡Sale, compañero, compañero! ¡Sale, compañero, compañero! Dos cosas están en el mundo, que me hace llenar la calma del lomo de un buen caballo y de la ruta de uno a la mamá al lomo de un buen caballo vas a ver a mi ranchera y aunque me siento en calla me pienso en una escalera aunque nunca me fallo y a una dama lo que quiera cuando me muera y a una dama lo que quiera que me muero para dar y a una dama lo que quiera y que nos hará mal y a una dama lo que quiera 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 y a una dama lo que quiera